La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se describe en el siguiente retrato hablado, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o también al teléfono en WhatsApp 8800-0645. Todo esto del Centro de Información Confidencial. Recuerde un detalle importante y es que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para información sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.